Empecé con mi padre en unos estudios ahí en la coluna, en el centro de la ciudad, él tenía unos estudios que ya no existen, se llamaban Grabadora México, y ahí hacía con él radionovelas, desde los 5 o 6 años hacía radionovelas. Y con tremenda emoción, yo soy Jane M.M. Adelante, yo me quedo aquí para morir. Y así pégame, pero no me abandones, por favor. Ríndanse ahora o prepárense para luchar los odios con novia Jarocho. Yo me pregunto cómo le quitó su chipotechillón al Chapulín. Soy James, tu amo, ahora obedeceme. Sabes bien por qué no puedes, cierra la boca. Sí, muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Muchos que no tienen eso valen 10 de ti. He visto los videos, tú solamente peleas para ti mismo. No eres capaz de sacrificarte por otros, de acostarte sobre el alambre y dejar que otros pasen sobre ti. Siempre una salida. Quizá no eres una amenaza, pero mejor deja de aparentar que eres un héroe. Es hora de hacer las putas chimichangas. No es común que un tipo te desfigure, destruya tu cordura, secuestre a la futura mamá de tus hijos y sea responsable de cuatro de los cinco peores momentos de tu vida. Digamos que esto empieza a parecerse mucho a la Navidad. ¡Ay, no mames! Bueno, lo haré a la antigüita, con dos espadas y máximo esfuerzo. Música, por favor. Trabajo en cada lugar al que voy. Ya sabe, cosas eventuales y eso. Pero gané mi pasaje en el Titanic en un afortunado juego de póker. Muy afortunado. Pues sí, madame, así es. Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Aire en mis pulmones y un par de hojas de papel. Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. También preparé unas palabras. Y aquí les tengo unos datos curiosos. La población de Tailandia es de 63 millones. Tiene el doble de área de Wyoming. Y lo que más exportan son telas, zapatos y arroz. Cada año mueren unas 30 mil personas en accidentes de tránsito en Tailandia. Oye, Naruto está en otro nivel, ¿eh? Realmente ayudó a la aldea cuando lo necesitaba. Lo lamento mucho. Sin embargo, tú eres la aprendiz de la Hokage. Todos mis estudiantes han crecido mucho. Eso me enorgullece. ¿Qué te pasa? Hoy amaneciste de malas, ¿verdad? Eddie, esto es puritita casualidad. Ay, no. ¿Habrá algo que yo pueda hacer por ti? ¿Cerrado? ¡Hello! ¡Abranme! Recuerdo aquellos días en que explotabas mi intelecto para tu propio beneficio, Eddie. Ay, no. Pero qué pan tan amargo. Espera, no nos pongamos tan sentimentales. Vamos a despedirnos y a darnos la mano como hombres. ¿Entendido? Sin resentimientos. Ay, ¿qué vas a empezar con esas cosas sentimentales? Si así es como quieres jugar, creo que fue bueno tenerte como papá. Ay, Dios. Es que nunca había tenido un papi. Es lo que te quiero decir. Sí. Lo que te quiero decir es que tú vas a ser un gran padre. ¿Me entiendes? Ten. Sostén mi gorra. Voy a calentar este lugar. Son estiramientos ligeros. Nunca hagas esto sin calentar. No funcionó siguiendo planes, niño. Resuelvo las cosas como vengan. Obviamente, ya he enfrentado a este tipo. Así que lo haré otra vez. ¡Devuélveme mi gorra! ¡Ese reptil acaba de inhalar gaserre para todo un año! Para empezar, ¿cuándo aprendiste a ser entrenador Pokémon? Pues verás, Skipper. ¿Desearía ser un importante y valioso miembro de este equipo? ¿Una máquina despachadora? Ay, son quesitos. No empieces con la cabeza. Las víctimas quedan confusas. No sienten el siguiente. ¿Ves? Quería ver lo que harías. Y no fue una decepción. Dejaste morir a cinco personas. Y luego, dejaste a Dent tomar tu puesto. Y hasta para mí, eso es cruel. Perseguían a un grupo de trece enanos. ¿Por qué? Yo no quisiera hacerla enojar. Tenías la orden de matarlos. ¿Por qué? ¿Qué interés tienen en Thorin, escudo de roble? ¿Rey? No hay un rey bajo la montaña, ni lo habrá jamás. Nadie se atreverá a entrar a Erebor mientras viva el dragón. Tenía más cosas que decirnos. ¿A qué se refería con las llamas de la guerra?